por su contenido. El curso punto HN y el observatorio de poder presenta Cuarto Poder Es un gusto nuevamente estar con ustedes ya esta tarde de jueves 9 de marzo de 2023 las 4 de la tarde en punto recuerde que usted puede sintonizar a través de la frecuencia de Radio Globo diseminadas en todo el país este programa que cada día pues se va creciendo tanto en seguidores, en audiencia y también en influencia en la sociedad eso nos alegra enormemente y nos resta pues darle las gracias por concreer en este espacio de debates, de análisis de reflexión de la realidad nacional quisiéramos tener más tiempo dos horas, quisiéramos tener tres horas porque hay muchos temas de que hablar pero el tiempo se nos va tan rápido y se nos va tan corto que entonces uno queda ya al final intentando arañar algunas preguntas pero ya estamos preparados aquí también ya se encuentra con nosotros como todas las tardes don Carlos Paz bueno, antes de darle la bienvenida a don Carlos Paz que ya está listo acá como siempre acucioso en la noticia ayer la presidenta Xiomara Castro yo sé que se han hablado en todos los espacios de este tema y está bien pues en todos los noticieros se ha hablado del tema de que ya se retomó la libre comercialización de la pastilla anticonceptiva de emergencia y que al fin y al cabo pues es restituir derechos le informo que a partir de hoy se cotiza más alto ¿más alto la pastilla? incremento de precio uy bueno las cosas del mercado bueno pero ¿qué es lo que sucede? que hemos escuchado algunas voces oscurantistas algunas voces que incluso participaron en el golpe de estado algunas voces que solamente nos evidencian de que todavía vivimos en una sociedad quizás hasta retrógrada diciendo de que estas pastillas son abortivas cuando ya organismos internacionales ya dejaron claro de que esta pastilla no es abortiva pero obviamente las personas que en algún momento quizá por esas cosas de la vida recurran a esta pastilla recuerden que también no se debe abusar pues porque este es un medicamento como cualquier otro hay que leer el documento que viene ahí que ya viene en qué consiste cuáles son las contraindicaciones y en qué casos no deben de tomarse o sea es lo normal el prospecto por cierto le dicen a esta hojita que siempre viene en cualquier tipo de medicamento así que ya este es un triunfo pues para organizaciones de mujeres también para la población femenina en general luego de que la presidenta Xiomara Castro pues haya firmado este decreto ejecutivo hoy sí don Carlos ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes Brian Flores estamos muy bien saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV Honduras la compañera Ana Udoi en producción nos miro a Rona López por ahí está el fondo en los estudios de Radio Globo respectivamente amigas y amigos sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder Radio Globo en el territorio nacional e internacional son argumentos hipócritas porque si uno indaga a estas personas se da cuenta que son matrimonios tienen dos hijos y cuarenta treinta años de casados y entonces uno debe preguntarse ¿cómo es que no tienen más hijos? si son pareja planifican entonces si no usan la PAES otro método anticonceptivo y ¿qué pasa con los espermatozoides en el contón? también mueren entonces lo que hacen es jugar con nuestras mentes y darse caldos de pureza diciendo que defienden la vida pero cuando un pordiosero les toca la puerta el que ladra es el perro esa es esa sociedad que estamos hablando desgraciadamente además científicamente no son los organismos internacionales y la gente acá en Honduras cuando se aprobó fue en base a estudios científicos y se prohibió bajo un criterio religioso de ahí la ciencia desde hace años décadas que el anticonceptivo está en el mercado así y por esa mentalidad de presentarse ante la nación hondureña ante la sociedad hondureña como defensores de la voluntad divina pero escurquémoslos como decimos popularmente démosle vuelta a ver que tienen en los bolsillos y en los como le llamaban en los cofres de sus casas miren los periodistas somos simples así para explicar las cosas solo pregunte usted por qué esos matrimonios de tantos años solo tienen dos hijos porque ha planificado yo no encuentro otra forma y cuando hablamos de quitar la vida en el control se mueren los espermatozoites bueno lo dígame estoy mintiendo no soy eso no es nada científico que quede claro porque yo no soy experto en la materia ni idea tengo que es la ginecología pero bueno ni la ciencia hablando de lo que vamos a mencionar hoy hablando de eso miren eso que está pasando en esa mentada próspera no se ha hecho bulla pero ellos mismos reconocieron que están haciendo experimentos genéticos humanos sobre la vejez para que la gente se mantenga joven hay que buscar la famosa ley a ver si está estipulado que van a montar un laboratorio eso requiere un laboratorio de alto nivel en conocimiento científico de los profesionales y también del equipo técnico claro de eso vamos a en este instante sobre la reforma tributaria que está planteando el gobierno la reforma al código de comercio bueno miren ayer ya se presentó ya tenemos a nuestro invitado en línea se hizo la socialización en el consejo hondureño de la empresa privada ahí llegaron pues precisamente los dirigentes del gobierno por ahí estuvo el secretario de desarrollo económico estuvo el secretario privado y también el titular del servicio de administración de renta bueno ya está esta tarde en la línea el ex presidente del COEG precisamente hablamos de don Amilcar Bulnes y también nos acompaña el expresidente del colegio hondureño de economistas vamos a comenzar primero con el dirigente empresarial también porque siempre tiene vínculos con la iniciativa privada hoy escuchamos precisamente don Amilcar ya prácticamente un rechazo desde el COEG en la voz de su director ejecutivo del abogado Urtecho ustedes usted como dirigente del COEG que valoraciones preliminares hace a la presentación de esta iniciativa que se le denomina la ley de justicia fiscal un gusto saludarlo buenas tardes nos escucha bueno tenemos problemas de conexión vamos a ver Ronald si lo tenemos en la línea don Amilcar nos escucha no no nos escucha don Amilcar tenemos problemas de carácter técnico mientras logramos solventarlos nuestros oyentes y televidentes Isabel Nacional Internacional le damos la bienvenida a el expresidente del Colegio de Economistas Martín Barahona y inicio a la inversa porque ya está hay tres planteamientos de parte del gobierno llama la atención y es nuevo para los hondureños que se hable que existe un riesgo de ser país de paraíso fiscal yo no le veo así la preocupación porque desconozco la magnitud y yo escucho que Panamá es paraíso fiscal que Gran Caimán es paraíso fiscal que en los mismos Estados Unidos Ohio o Wyoming no sé cuál de los dos es paraíso fiscal que en Europa está Montenegro a lo que yo tengo mínimo pero mínimo conocimiento licenciado Barahona buenas tardes y gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder muy bien muy buenas tardes amigo Carlos Fácil saludos pues también a Brian y a su productora Ana Godoy y a todo el público pues que está escuchando y viendo este medio de comunicación bueno lo que ocurrió ayer es que el gobierno acertadamente dio a conocer cuál es su propuesta de lo que es el proyecto de ley que se denomina justicia tributaria la verdad esto ya lo vienen anunciando desde hace algún tiempo yo recuerdo cuando se aprobó el presupuesto general de la república en el mes de enero la ministra de finanzas la abogada Moncada mencionó solo insinuó de que el poder ejecutivo iba a mandar ahí una propuesta luego la presidenta de la república ya mencionó el concepto específico de la justicia tributaria y la verdad estábamos a la espera de conocer el contenido de esta propuesta porque hubiese sido y hay que decirlo un grave error del gobierno de enviarlo de una sola vez al poder legislativo y que en el congreso pues se aprobara de las formas que tan insantifecho nos tienen a los ciudadanos en el sentido de que se discuten las cosas en un solo debate o que se aprueban en un solo debate y que se aprueban en horas inhábiles donde no hay oportunidad pues para los propios diputados incluso y no digamos para el resto de la población de conocer exactamente cuál es el objetivo de determinados proyectos de ley de manera tal que fue correcto llevarlo bueno en primer lugar a la empresa a la cúrcula de la empresa privada y ya está el documento pues disponible podemos analizarlo y podemos hacer observaciones creo que el principio de buscar justicia tributaria en Honduras es algo fundamental de hecho la constitución de la república lo dice de una manera explícita en el artículo 351 yo lo recomiendo a la población que ahí lo lea la constitución de la república ya sabemos ha sido violentada y violada y en diferentes ocasiones desde hace mucho tiempo pero sigue estando vigente y precisamente estos artículos del régimen económico del título sexto específicamente el 351 como lo repito dice de una manera clara que el sistema tributario de Honduras debe de basarse en los principios de equidad generalidad proporcionalidad y legalidad en base dice deben de coerse los tributos en base a la capacidad económica de los contribuyentes ese es un precepto universal en todos los países donde se busca que las cosas funcionen mejor está contemplado eso en uno se aplica más que en otros en el caso de Honduras no se ha cumplido la mayor parte de la historia del país entonces el gobierno se basa en ese principio dígame solo permítanos un momento don Martín estamos también en comunicación con el expresidente del COEG Amilcar Bulnes bueno estamos experimentando fallas en la comunicación porque ya lo teníamos en la línea precisamente para abordar este tema o sea tenemos también a la parte patronal un reconocido dirigente como es Amilcar Bulnes y también tenemos a un reconocido economista académico que ha sido también crítico del actual modelo que se vive en el país porque ayer bueno se presentó ante el COEG ya lo que consiste esta nueva ley que sería sometida al Congreso para su discusión y posterior aprobación mire los puntos importantes mientras tanto se busca plantear una reforma a la constitución con relación al régimen económico porque se pretende de que dentro de la constitución ya quede establecido que la política fiscal también sea progresiva el lenguaje sencillo es que los que ganan más ojo o sea las empresas que ganan más que facturan cientos de millones de lempiras al año también puedan pagar más impuestos no como lo que está ocurriendo en la actualidad que es donde los que ganamos menos somos los que terminamos incluso financiando a los ricos bueno ya en breve volveremos estamos insistiendo en este momento con don Amí Carbúnez perdón de de enzado barahona nos iba explicando el tema sí entonces les decía ojalá que se pueda conectar perfectamente don Amí Carbúnez para poder también conocer opiniones del sector privado en este caso les decía que el gobierno ha hecho muy bien en dar a conocer el contenido de este proyecto claro ahí lo que se plantea en general o fundamentalmente pues es eliminar todos los regímenes de incentivos fiscales crear dos más bueno dos nuevos en este caso lo que se llama el régimen de inversiones para el desarrollo económico rinde y el régimen de las zonas francas obviamente se van a mantener los incentivos fiscales eso es bueno dejarlo claro ahora se va a regular se va a poner orden se va a evaluar en algún momento cuáles son los regímenes las empresas que han sido beneficiadas con estos diferentes incentivos fiscales con estas exoneraciones para que pues se cumplan el periodo que se les asignó de estos beneficios y obviamente esta ley le da un poco más de fuerza al estado para poder cumplir precisamente con ese precepto constitucional de lo que es la justicia tributaria un sistema tributario equitativo proporcional como dice la constitución no dice el término específicamente de progresivo se está planteando en la reforma yo de antemano les digo yo preferiría que no se reformara la constitución puesto que esto puede alargar las discusiones ya el concepto de progresividad está implícito directamente en lo que es la proporcionalidad es decir cobrarle impuestos a las personas o a los contribuyentes de acuerdo a su capacidad económica que es lo que ha ocurrido en Honduras la mayor parte de la recaudación tributaria ha provenido de lo que son los impuestos indirectos específicamente el impuesto sobre ventas o el impuesto al valor agregado como se conoce internacionalmente los impuestos de importación y los impuestos directos como el impuesto sobre la renta el impuesto a la propiedad en esto el estado recauda pero no recauda más allá de un 25 a un 30% del total de impuestos que hay que recordarlo más o menos estamos en un nivel de 130 mil millones de lempiras al año entonces de esta cantidad el 75 70% proviene de los impuestos indirectos entonces como usted lo decía Brian en Honduras pues ha imperado un sistema tributario regresivo desproporcional que ha hecho que aporten mucho más impuestos las personas de menor capacidad económica porque por la parte del impuesto sobre la renta han habido toda una serie de incentivos fiscales de exoneraciones algunos de ellos o muchos de ellos justificados pero otros que no de los cuales ha habido un abuso a ciertas empresas se les otorgan ciertos incentivos ciertas exoneraciones pero las empresas lo utilizan o las personas que están en las empresas lo utilizan para otras cuestiones que no benefician al país entonces todo eso por lo menos ese es el objetivo que está plasmado ahí es correcto hacerlo y hay que ser claros esto no es un descubrimiento nuevo esto viene desde hace años e incluso han habido opiniones técnicas de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo que ya lo han dicho desde hace muchos años pero los gobiernos se han hecho los sordos no lo han cumplido y los organismos financieros internacionales también ahí como que no han presionado lo suficiente sino que sus inducciones de políticas económicas han ido por otro lado y así se ha ido creando mucho más regresividad y en ese sentido valdría la pena recordar Brian y Carlos que en el año 2013 antes de que tomara posesión el gobernante Hernández Alvarado se aprobó un paquetazo fiscal se aumentó el impuesto sobre ventas del 12 al 15% impuestos selectivos al consumo se aumentó los impuestos a los combustibles en fin se crearon otras contribuciones como la tasa de seguridad etcétera que todo eso fue haciendo que la población hondureña y una buena parte del sector empresarial también micro, pequeño y algunos grandes tributáramos más al Estado y en el Estado por otro lado es un punto importante no utilizó esta mayor recaudación de una manera productiva y esto es una parte importante en esto digamos de la justicia tributaria ahorita el gobierno plantea de que se deben de regular las exoneraciones poner las que realmente o dejarlas que realmente sirven y va a recaudar más en algún momento pero el Estado también se debe y el gobierno pues se debe de comprometer a utilizar estos recursos tanto los que ya existen como los que eventualmente surjan de una manera más eficiente de una manera que contribuya realmente a activar la economía y a atender las necesidades de la paz doctor claro que como los empresarios tienen que estar en contra de pagar tributos han vivido en un paraíso en donde los pobres les hemos estado haciendo ricos porque quiero compartir con usted y mantengo la pregunta con la que inicié don Armando Brutecho es empleado de los empresarios director ejecutivo del COEP es empleado inició ahí como asesor legal tengo mucho respeto es un hombre muy atento con la prensa en mi caso personal no puedo decir lo contrario pero en palabras de Mateo Gibrín presidente del COEP el gremio o sea es el presidente de los empresarios en Honduras solo el 16% de los trabajadores tienen salario digno que se les paga décimo tercer mes décimo cuarto mes de salario y seguro social ellos mismos han reconocido que generan empleo a enero de este año 1.6 pero sin embargo yo no soy experto en números solo le están pagando salario digno a 600 o 600 trabajadores de 600 a 700 700 mil o sea menos de la mitad de los trabajadores que tienen les pagan y les reconocen los derechos constitucionales y la pregunta que le hacemos entonces a don Armando Urtecho es donde está la seguridad jurídica para estos trabajadores porque ya amenaza de que en primera instancia sin haber hecho el estudio las gremiales habló el señor Urtecho porque se lo entregaron ayer significa que hoy se lo hicieron llegar a las gremiales que son las cámaras de comercio y las federaciones de cámaras esas constituyen el COEP ya amenazan con 50 mil desempleos ¿por qué siempre se recurre a ese chantaje con el gobierno doctor Baragona? Bueno hay que decir que hay muchos miles cientos miles bueno miles de empresarios que en Honduras han venido cumpliendo con sus obligaciones tributarias es un sector minoritario que en algún momento ha buscado desafortunadamente evadir los impuestos muchas veces utilizando la influencia o el poder político que tienen para que se les otorguen exoneraciones pero no todos no son todos los empresarios yo en ese sentido quisiera ser claro que hay que rescatar también los empresarios que han sido decentes con su actividad que son verdaderos empresarios luego en el caso de los derechos laborales y todo esto lo que ha ocurrido Carlos y Brian es que en Honduras en los últimos años se ha venido reduciendo cada vez más el sector formal o moderno de la economía que es donde realmente se puede exigir de acuerdo a la ley que se cumplan con ciertas prerrogativas como el salario mínimo con todas las colaterales la seguridad social que usted mencionaba los sistemas de pensiones y todo este tipo de cuestiones que forman parte de la legislación internacional de lo que está establecido en los convenios de la organización internacional del trabajo que es una cuestión universal entonces claro hay mucho que discutir yo pienso que la empresa privada igual que otros sectores deben tener o dárseles el tiempo para que estudien el documento hagan sus observaciones yo no veo ninguna cuestión extraña en que ellos van de alguna manera a abogar o a defenderse de que todas las cosas se mantengan como están pero desafortunadamente no es así y en esto no solamente es lo que diga el gobierno es lo que otros sectores también desde la academia desde los sectores sociales otros sectores conscientes y aún sectores digamos empresariales reconocen que en Honduras es necesario hacer una reforma fiscal y más allá de eso una reforma perdón una reforma tributaria en primer lugar pero sobre todo una reforma fiscal que abarque todo lo que implica recaudación de ingresos del Estado con el uso de estos recursos todo en función de lo que es la situación económica del país obviamente que siempre siempre se ha esperado de que dígame fíjense una cosa perdón si lo interrumpo mire algo muy interesante y no sé si uno está equivocado o es que no quisiera utilizar la palabra sesgo pero fíjense que me acabo de encontrar un editorial se lo voy a mandar de un de un economista argentino que cita al medio británico The Economist que es uno de los medios prestigiosos en el mundo y también él lo considera como la como la biblia de los neoliberales mire lo que dice este medio británico dice por ejemplo las semillas sembradas durante tantas décadas por la izquierda marxista comenzan a dar sus frutos y los y los sonidos más intensos surgen de clarinetes de la orquesta capitalista oiga lo que dice el The Economist un análisis que hicieron ellos que se están preparando para el regreso del socialismo porque ofrece una crítica acertada porque de todo lo que ha ido mal en las sociedades occidentales pero dice más adelante citan a a Ray Dalio que es uno de los hombres más millonarios del mundo que habla que en las últimas décadas desde la década de 1980 la el dice que el uno por ciento la el cap se concentró el capital en el uno por ciento desde hace cuatro décadas y que la solución propuesta en este momento contiene del del de la población mundial solo el uno por ciento pero dice algo aquí dice algo aquí precisamente mire dice que al final la solución propuesta por Ray Dalio consiste contiene un solo vocablo redistribución usted cree que ya es momento de que la empresa privada se ponga a tono con esas corrientes empresariales del mundo que están dispuestos a sacrificarse a modo de no verse inmerso en futuras crisis claro que sí Brian es más se lo quiero decir de una manera todavía mucho más holística más global o más integral los países más desarrollados del mundo son aquellos precisamente que tienen los sistemas tributarios más progresivos y que contribuyen a que a combatir la desigualdad son los países que tienen por ejemplo niveles de desarrollo humano más altos como Noruega como Dinamarca Finlandia los propios países europeos es decir lo tienen como un propósito deliberado de cómo poder utilizar tanto el sistema tributario como otras herramientas como medios para poder tener una mejor distribución del ingreso y de la riqueza los países que logran tener una mejor distribución de la riqueza producida logran tener un mercado más grande y si hablamos en términos del capitalismo obviamente donde hay un mercado más grande habrán más oportunidades para los negocios para empresarios y obviamente para los que van a trabajar ahí con estas empresas y en el caso de Honduras gran parte precisamente del subdesarrollo que tenemos es porque tenemos un sistema capitalista en el cual hay una alta altísima concentración del ingreso somos de los países considerados con mayor desigualdad en el mundo después de digamos de Brasil que tiene mucha desigualdad y que países africanos países como Guatemala entonces el sistema tributario en este caso debe contribuir para en este caso muy realista disminuir la desigualdad porque esto como es una cuestión estructural y de años no es que con una ley por decreto ya se va a lograr que todo se resuelva como tenemos tremenda cantidad de rezago en años entonces el poder ir corrigiendo estas fallas va a llevar tiempo pero hay que hacerlo en algún momento miren que la constitución de la república de 1982 ya dice como tiene que hacer el sistema tributario y nunca se ha cumplido entonces por eso yo soy partidario de que en esta propuesta que el gobierno ha enviado se quite eso de reformar la constitución por agregado no hay que dejar la constitución como está porque si no se va a empezar a especular creo que por ahí va la inquietud se va a empezar a especular que lo que se quiere es cambiar las reglas del juego que se quiere introducir otro tipo de modelos de ideologías bueno el debate ideológico es algo permanente eso a mi realmente no me preocupa me preocupa cuando no hay el sustento de una u otra parte en el sentido de argumentar que es lo que se tiene que hacer para resolver problemas de país en este caso yo diría que lo que se plantea ahí de reforma a la constitución eso se abandone es que no dejar la constitución tal y como está y aplicarlo de una manera pues correcta doctor paraona usted que se logre el objetivo doctor paraona brevemente porque vamos a una pausa doctor paraona pero creo que la reforma va orientada alrededor de el código de comercio con el secreto bancario por ahí bueno hay algunas cuestiones que va a tocar por ejemplo el código de comercio pero de una manera muy muy tangencial muy puntual por ejemplo lo que usted menciona esto de lo que son las los tenedores de acciones como le llaman anónimas creo que es la figura hay una figura ahí que se ha utilizado por algún grupo de empresarios para evadir impuestos entonces eso está establecido en el código de comercio eso se va a eliminar pero solamente es una cuestión muy puntual ahora con lo que usted mencionaba esa es una cuestión sustancial la eliminación del secreto bancario con propósitos tributarios muchas empresas en Honduras como no declaran toda su actividad esconden información con los holdings o grupos económicos y al final como tienen ahí o se mezclan los temas de los diferentes regímenes tributarios van ocultando la información y cuando la autoridad tributaria quiere de alguna manera indagar cuál es realmente el estado de esta empresa sus ventas sus ingresos sus ganancias estas empresas se amparan en que ellos no les pueden revisar sus cuentas bancarias y todo lo demás porque eso tendría que llevar una orden judicial eso por ejemplo ese trámite y ese mecanismo se va a eliminar en aras de proteger el interés nacional se va a eliminar el secreto bancario para propósitos tributarios para la autoridad cuando sienta que no tiene toda la declaración toda la sinceridad transparencia de parte de los contribuyentes va a poder acudir a fuentes de información va a haber una interconexión entre las diferentes instancias un registro más digamos actualizado de quienes son los que están gozando de incentivos fiscales de exoneraciones etcétera y de cómo va marchando su aporte en términos de pago de salarios de lo que puede ser declaraciones permítanos con su permiso brevemente vamos a la pausa pero después de la pausa cristian inserte la reacción del expresidente del COEG a mil carbones para que lo pueda escuchar el economista martín barahona y poder hablar del tema cristian llegó la feria virtual de préstamos Atlántida el impulso que tus sueños necesitan dile sí a tu vehículo desde 9% dile sí a tu préstamo personal desde 19% y por tu préstamo de vivienda recibe avalúo y honorarios gratis ingresa a bancatlan.hn y solicita tu préstamo hoy Banco Atlántida imagina cree triunfa todos necesitamos de un impulso para llegar más lejos para lograr lo que nos proponemos en Banco Atlántida te acompañamos a imaginar creer y triunfar inspirándote a emprender viajar construir tu patrimonio y todos tus sueños de manera segura y confiable siempre impulsando tu futuro Banco Atlántida 110 años Banco Atlántida el banco de las grandes promociones ya tiene muchos ganadores y sigue premiando tus ahorros con cuatro casas de dos millones de lempiras y cuarenta bonos de cincuenta mil lempiras participas por cada mil lempiras de incremento en el salto promedio mensual de tu cuenta de ahorro tú puedes ser el siguiente ganador abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya Banco Atlántida imagina cree triunfa en efecto así es muchas gracias compañeros en estudios y a toda la audiencia a nivel nacional de nuestro diario digital El Pulso HN conversamos con Amilcar Burnes Burnes ex presidente del COE para que nos hable sobre esta recaudación tributaria que ha mencionado el gobierno de la república como viene a ayudar o afectar a la empresa privada un gusto saludarlo bueno tenemos que conocer a fondo la ley todavía no ha circulado sin embargo siempre ha habido reformas tributarias llevan consigo un incremento de impuestos ellos han dicho que no que va a ser poner orden en la forma en que en este momento se recaudan los impuestos se habla de ampliar la base tributaria lo cual es correcto las exoneraciones de las dispensas que se han dado lo cual hay que revisar si funcionan y cumplen su papel o no eso es correcto pero se tiene que medir también el impacto en la competitividad del país hay algunas exoneraciones que son necesarias porque si no se van a perder empleo esos capitales si no encuentran las condiciones adecuadas en el país simplemente levantan sus cosas y se van para donde estén mejor ubicados si aquí se van a quedar 50 mil 100 mil personas sin empleo el plan debe existir del estado como lo van a sustituir sin eso va a ser algo negativo yo creo que esperemos a leer el documento a profundidad y si le pedimos a las autoridades que sea ampliamente difundido para que estemos claros de que se trata se habla de 16 exoneraciones de las 18 si y se habla que van a dejar dos todavía no se no se explica claramente de que se tratan las exoneraciones estamos de acuerdo que las exoneraciones tienen que ser supervisadas por el estado es un beneficio que otorga el estado no es ningún sacrificio es un beneficio para que genere empleos hay que revisar si en realidad se están cumpliendo de hacerse esta reforma se debe socializar con los diferentes sectores del país el gobierno tiene un mandato y se rige por una ley donde están las facultades que tiene pero el impacto de una ley mal aplicada de un abuso en el ejercicio de la autoridad que los hondureños le confiamos a las autoridades para el bien común oígame el bien común ese es el voto que damos no para que hagan lo que se les antoje es para que los hondureños tengamos una mejor vida si esas leyes que van a reformar que van a eliminar no van a llevar consigo el bien común si no van a generar empleo entonces es algo que se les tiene que reclamar hasta ahí hasta ahí lo manifestado por el expresidente del COEB Amir Carburner le agradecemos al compañero Dennis Aguilar le queremos plantear a nuestros oyentes y televidentes a nivel nacional y internacional que lo que planteaba Brian de la revista Economic de Economist se refiere a lo siguiente el planeta tiene ocho mil millones de habitantes la tierra de todas las razas y colores y religiones de esos ocho mil millones de habitantes la riqueza está en el uno por ciento que son ochenta mil es así doctor Barahona y le decimos también que el doctor Barahona es presidente del colegio de economistas es profesor de la Universidad Tecnológica Centroamericana desde luego de la especialidad de las ciencias económicas doctor bueno un saludo ahí a don Amilcar si está en el momento reconectado mire esto de la de la desigualdad de la concentración del ingreso es una cuestión que se reproduce como ustedes lo han dicho a nivel planetario y obviamente hay países en este caso Honduras donde la concentración del ingreso es todavía más más salvaje ¿verdad? y hay países como Brasil dicho sea de paso países africanos y algunos otros países que tienen altas concentraciones del ingreso y como lo decía hace unos minutos los países más desarrollados del mundo con los mismos sistemas capitalistas como tales que han logrado ir mejorando su situación han sido porque han combatido la desigualdad y lo han hecho precisamente a través de sus sistemas tributarios tienen sistemas tributarios progresivos es decir le cobran o recaudan impuestos de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes y como los niveles de acceso al empleo de la producción a los bienes como la educación la salud están mejor administrados estas personas en general en estos países logran tener por ejemplo un mayor porcentaje de clase media es decir sus ingresos per cápita son mayores entonces a su vez son personas que tienen más capacidad para tributar al estado el estado recauda inmensas cantidades de dinero que las utiliza en general de una manera más productiva vuelven a la economía y así los ciudadanos también cuentan con otros por decir así bienes públicos con satisfacción de necesidades y que les permite aumentar su capacidad económica para seguir tributando al estado y así va en una especie de círculo virtuoso haciendo que el estado recauda más porque los ciudadanos están en mejores condiciones y los ciudadanos están en mejores condiciones porque el estado tiene un gasto público y una inversión pública más apropiada gracias a que hay una mejor recaudación de impuestos eso es lo que hay que buscar como nación obviamente para lograr eso se tiene que tener valga decir Carlos y Brian un pacto fiscal esa es la figura más apropiada un pacto fiscal que implica que el gobierno hace una propuesta y escucha a los demás sectores en este caso yo pienso que hay que escuchar el tiempo que sea necesario a la empresa privada con todas sus argumentaciones el gobierno debe también de dar a conocer toda la estadística y los registros que tiene porque uno de los defectos que hemos tenido y lo han dicho especialistas del Fondo Monetario y del Banco Mundial no lo han dicho otros sectores digamos que se puedan considerar antisistema son organismos como estos los que lo dicen que el problema es que no hay también este desorden que ha habido con las exoneraciones donde hay diferentes regímenes esta atomización de incentivos fiscales ha permitido que mucha información se pierda y que no se sepa incluso de quienes son los que están gozando en algún momento de alguna exoneración fiscal que solamente favorece a determinadas personas o a determinados grupos y que no favorece a la colectividad y al país en general entonces eso es lo que hay que combatir no va a ser fácil pero yo creo que el gobierno ha hecho bien hasta ahora en dar a conocer el documento el documento está accesible hay que tomarse el tiempo para para leerlo yo en lo personal no estoy no coincido con algunos de los planteamientos ahí pero en el punto digamos esencial estoy plenamente de acuerdo porque estoy claro en que esto es nada más que cumplir con lo que dice la constitución de la república y ahí por eso yo insisto lo repito que no hay que modificar la constitución de la república para que no se vaya a especular que lo que se quiere hacer es otra cosa no con el texto actual que viene vigente desde 1982 es más que suficiente ahí dice que el sistema tributario debe de basarse y repito en los principios de legalidad equidad generalidad y sobre todo proporcionalidad que es sinónimo de progresividad ahora bien esto implica obviamente cobrar más impuestos a los que más tienen cuando corresponda dar algún incentivo fiscal se puede dar tanto a empresarios grandes como a empresarios medianos o pequeños pero todo debe ir condicionado a que haya un costo-beneficio es decir una exoneración es un costo que el estado va a dar va a dejar de percibir ingresos durante un tiempo se habla de que ya la duración de la exoneración no va a ser de 10 años sino que de 5 y eso es correcto prorrogables pero al mismo tiempo que se lleve un control de cuáles son realmente las empresas están dándole un aporte a la economía ahora bien dos bueno varias preguntas en una primero cuando observamos ese documento usted tiene razón hay que leerlo detenidamente usted quiere saber hondureño hondureña cuánto se perdonaron en impuestos en la última década 451 mil millones de lempiras y sabe a cuánto asciende eso al 50% del producto interno bruto total de Honduras es decir que esos 451 mil millones de lempiras corresponden a la mitad de un año de toda la producción o sea lo que producen las maquilas lo que produce la industria lo que producimos todos imagínense ustedes 451 mil millones de lempiras segundo en este país cuando habla el licenciado Barahona él plantea que estamos en una política fiscal regresiva es decir que los que tenemos menos dinero somos los que pagamos más impuestos pagamos impuestos por tomarnos un refresco pagamos impuestos por una recarga e impuestos por un montón de cosas entonces aquí el asunto es no se estará de acuerdo conmigo donde va a estar el principal escuello para que esta reforma fiscal pueda salir adelante va a estar en el congreso va a estar en el coed o que actores podrían decir no a esta iniciativa bueno yo espero en principio Brian que no haya ningún sector que realmente esté pensando en el futuro del país y en lograr la situación económica que se vaya a oponer a la constitución de la república en primer lugar yo espero que no haya ningún sector ahora estamos claros en cuál es el objetivo en el qué falta de ponerlo de acuerdo en el cómo lo vamos a hacer y ahí donde quizás surja y es lógico algún debate le hago una aclaración respetuosamente Brian cuando usted menciona esta cifra de 450 mil millones de lempiras es lo que se ha dejado de percibir por exoneraciones fiscales desde el año 2009 a la fecha pero esa cantidad representa oiga bien más del porcentaje que usted mencionó mire el producto de Honduras es más o menos de unos 600 mil millones de lempiras y lo que se ha dejado de percibir son 450 mil verdad es mucho más de la mitad por lo menos un 80 85% o sea que uno se queda pequeño entonces pues si es que claro es todavía más grande es todavía más grande ahora en el documento la propuesta se pone mucho énfasis en esa fecha desde 2009 al momento actual porque se quiere enfatizar en todo este periodo desde que ocurrió el golpe de estado pero en realidad si nos vamos más atrás vamos a ver desde antes del 2009 en los años 90 hubo toda una fuerte también exoneración de impuestos la maquila por ejemplo la tenemos desde finales de los años 80 el régimen de importación temporal la ley de incentivos al turismo para mencionar algunos pero después en el gobierno de Juan Hernández se crearon un montón de incentivos se crearon por ejemplo las asociaciones públicos privadas las APP que en principio eran una buena idea porque es una sociedad entre gobierno e inversión privada pero se deformó totalmente el concepto en realidad y eso describe realmente gran parte del problema que tenemos las exoneraciones los incentivos vizcales son una cuestión universal no hay que satanizarlas pero como hubo toda una distorsión todo un manipuleo en esto toda una falta de transparencia una opacidad corrupción tráfico de influencias y toda una serie de cosas llegamos a un momento en el cual realmente todo el gasto tributario o sea lo que se deja de percibir por concepto de exoneraciones está patas arriba está muy mal ya ni siquiera sabemos en realidad con exactitud donde están los quienes están recibiendo el beneficio y o al final el beneficio lo están recibiendo unas cuantas personas y el país en general como usted lo decía muy bien está pagando más impuestos y es el que está cargando digamos con esta con este sacrificio de lo que se busca y pienso que es lo que se puede lograr de una manera factible es que este tipo de desórdenes se disminuya no creo que en esta primera digamos etapa en este proceso en este gobierno se vaya a lograr corregir todo pero al menos hay que iniciarlo y hay que hacerlo insisto como un pacto fiscal es decir llamando a la conciencia de los empresarios de los trabajadores de todos los sectores de aún de la gente que está de los partidos políticos que son los que llegan a ocupar las posiciones en los gobiernos aún de organismos financieros que estoy seguro que en este caso van a estar de acuerdo porque ellos mismos lo han sugerido y hay una cantidad tremenda de estudios que desde hace tiempo vienen diciendo en Honduras hay un sistema tributario que es ineficiente que es inequitativo que contribuye a la corrupción todo eso lo han venido diciendo desde hace tiempo pero obviamente los gobiernos que han pasado no le han hecho caso al tema y los mismos organismos financieros internacionales y la comunidad internacional han hecho los disimulados han dejado ahí que los gobiernos hagan cosas pero ellos también no han dejado de plantear sus documentos sus informes técnicos y en algún momento si me queda tiempo le voy a citar lo que dijo un informe que se le entregó por técnicos del Fondo Monetario Internacional en el año 2016 al gobierno del exgobernante Hernández Alvarado y ahí dice claramente y lo dice incluso con palabras todavía mucho más duras de que en Honduras hay una excesiva cantidad de exenciones y concesiones tributarias que han erosionado estoy citando las bases de los impuestos creando un régimen inequitativo ineficiente que hace que el gobierno capte menos impuestos y que al final hay un sistema enredado complejo dice que hace que hayan tantas exoneraciones que incluso es difícil seguirles la pista tanto en el impuesto sobre la renta como en impuestos como el impuesto sobre venta todo eso lo dicen los organismos financieros internacionales entonces bueno si ellos que son todavía mucho más neoliberales que los que están en el gobierno aceptan esa realidad entonces hay que cambiarla doctor ellos que son los abuelos los papás y los padrinos del neoliberalismo permítanos ir a otra breve pausa y retornamos que nos explique llegó la feria virtual de préstamos Atlántida el impulso que tus sueños necesitan dile sí a tu vehículo desde nueve por ciento dile sí a tu préstamo personal desde diecinueve por ciento y por tu préstamo de vivienda recibe avalúo y honorarios gratis ingresa a bancatlan.hn y solicita tu préstamo hoy Banco Atlántida imagina cree triunfa todos necesitamos de un impulso para llegar más lejos para lograr lo que nos proponemos en Banco Atlántida te acompañamos a imaginar creer y triunfar inspirándote a emprender viajar construir tu patrimonio y todos tus sueños de manera segura y confiable siempre impulsando tu futuro Banco Atlántida 110 años Banco Atlántida imagina cree triunfa bueno ya nos vamos quedando sin tiempo pero le iba a preguntar algo a usted sí bueno para nuestros oyentes y televidentes a nivel nacional internacional conversamos con el doctor Martín Barahones presidente del colegio de economistas y profesor de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITED del Pogrado este luego de economía sí es que yo tengo el interés doctor Barahona en eso del paraíso fiscal porque tanto el susto para darle así un nombre si yo escucho que Panamá es paraíso Gran Caimán es paraíso y en Estados Unidos no sé si es Ohio o Wyoming Delaware Delaware el estado donde un paraíso fiscal hay un paraíso ¿cómo? Delaware es paraíso fiscal en los propios Estados Unidos y allá en Europa pues hay también entonces porque acá se pega el susto cuando dice que nos pueden declarar paraíso fiscal bueno mire como en esto somos un país con una economía pequeña y abierta entonces dependemos muchas cosas de lo que es la tendencia internacional tendencia internacional ahorita y desde hace algunos años es precisamente que se eliminen los paraísos fiscales que se elimine el secreto bancario cuando Estados Unidos tuvo la crisis anterior a lo que fue lo de la pandemia en el año 2007 y 2008 y 2008 cuando hubo una recesión y todo se recuerdan ustedes ahí por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos fue a a tratar de indagar cuáles eran los depósitos de ciudadanos estadounidenses y de empresarios estadounidenses que habían por ejemplo en bancos de Suiza que es un es un ícono en términos de lo que es el secreto bancario y los suizos los bancos suizos se negaron a dar información entonces los Estados Unidos con todo el poder que tienen empezó a implementar toda una serie de medidas a través de la organización para la cooperación y el desarrollo la OCDE y obviamente la influencia que tiene en el en los organismos financieros internacionales fondos monetarios banco mundial para que el secreto bancario se vaya desapareciendo y los paraísos fiscales si bien es cierto pueden haber en algunos lugares pero la tendencia es a eliminarlo porque esto se ha prestado para una serie de maniobras incluso también el lavado de dinero todo lo que tiene que ver el combate al tráfico de drogas la tendencia a nivel mundial es que esto se va a ir eliminando Honduras está en esa onda por decirlo así la otra cuestión importante decirlo es que la organización mundial de comercio desde hace 15 años atrás resolvió que las exoneraciones fiscales a las zonas francas que son las maquilas tenían que eliminarse porque eso es una competencia desleal hay empresas que tributan y en cambio habían otras que han gozado o gozaban de exoneraciones fiscales entonces eso obviamente es una ventaja o una competencia desleal que es injusta en términos de lo que es el libre juego de la oferta y la demanda del mercado la OMC dijo bueno se van a eliminar las exoneraciones a las zonas francas a las maquilas obviamente dijo como hay países pobres como Honduras como Nicaragua otros países africanos Haití que necesitan o que dependen de estos ingresos de la generación de empleo de estas empresas de estas inversiones extranjeras le vamos a dar un tiempo y el parámetro que tenían era de que cuando ya superaran los mil dólares de ingresos per cápita estos países tenían que eliminar las exoneraciones a las maquilas y cobrar un impuesto que fuese más bajo de lo que normalmente se cobraba al resto de los contribuyentes pero que tenía que cobrar un impuesto que no pudieran seguirse manteniendo las exoneraciones entonces todo eso incluso es parte también de este proyecto me parece que debe de servir para como ilustración y que las exoneraciones como dice el mismo Fondo Monetario Internacional han creado todo un sistema inequitativo han impedido que el Estado recaude todo lo que tiene que recaudar y han tenido un efecto negativo sobre el crecimiento económico esos son los guías que nos deben de revisar en mi caso por ejemplo Carlos le informo y también ya no tengo relación laboral con la Universidad Tecnológica Centroamericana ahora estoy con la Universidad José Cecilio del Valle está con don Julio ahora y en la investigación correcto ahí estamos con el colega excelente o sea que vamos a tener oportunidad entonces de entrevistarlo más seguido de comparecer ante los medios porque allá la hora de clases coincidía es claro que sí con todo gusto Carlos ya por último nos ponemos de acuerdo ya por último brevemente porque ya tenemos menos de 30 segundos qué pasaría si en el Congreso la oposición bloquea estas reformas que está planteando el gobierno cómo quedarían ellos en términos políticos yo sé que usted es economista en algún momento anduvo en las aguas de la política pero cómo quedarían bueno planteado así de una manera directa quedarían mal es decir si ellos entran al campo de la especulación a desprestigiar a desgastar al gobierno es cierto el gobierno actual ha cometido muchas fallas le falta cumplir con ciertas digamos metas del país pero en este caso por ejemplo este proyecto así como ha surgido va en el camino apropiado obviamente pues no es perfecto puede tener algunos elementos que es lo que precisamente debe surgir de un debate serio el gobierno debe darse el tiempo por eso lo dije al principio si el gobierno hubiese enviado este proyecto de un solo al poder legislativo hubiese cometido un caso error pero cuando ya lo comparte con la empresa privada y así se va dando el tiempo no hay que correr el país ha tenido rezagos tan grandes que darse el tiempo para que esto sirva como no don Martín le tengo una mala noticia hoy ya nos quedamos sin tiempo y le agradecemos mucho doctor ya sabe que a la orden Brian y Carlos mucho gusto gracias muchas gracias veámonos mañana a las 4 de la tarde como todos los días buenas tardes mucho gusto gracias a las 4 de la tarde gracias a las 4 de la tarde